¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos al capítulo número 16 de lo que va Bleach hasta el momento Un capítulo que va a ser, no sé, como de inicio, ¿se podría decir? Eso mismo dije el capítulo pasado Y sí fue de inicio, pero este va a continuar, parece, ¿no? Ya tenemos dos personajes que van a aparecer nuevos Así que me tengo que aprender el nombre del chabón este El de la costura, ¿no? El que cosió al muñeco en el capítulo pasado El nuevo compañero de Ichigo, ¿no? Así que bueno, voy a tener que ir aprendiendo los nombres Porque ahora aparecieron dos personajes nuevos Que vendrían a ser como malvados al parecer Por la sonrisa que le pusieron que parecía Vegeta poseído por Babi Así que bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? La están rastreando a Rukia con un aparatejo medio raro Parecido a un rastreador de Dragon Ball Z Así que bueno, no sé qué se tramarán No sé qué estarán buscando y qué pretenden Así que bueno, justo Rukia se fue a escapar de la casa En este preciso instante Así que bueno, vamos a ver qué trama le van a meter Así que sin más que decir, voy a poner play a este capítulo Bueno, acá tenemos a Rukia escapando, ¿no? Rukia Kuchki Sí, al fin te encontramos Y ahí está, ¿no? Al fin te encontramos capítulo 16 de Bleach Y ahí sigue Rukia corriendo por la ciudad No sé dónde quiere ir porque no tiene ningún lugar donde Dame esa espada, secadora Me llamo Rukia Rukia Kuchki Va recordando de cuando lo conoció a Ichigo, ¿no? Cómo se fue torciendo las cosas ¿Puedo preguntarte algo? ¿Estás enamorada de Ichigo? Y ahí ya nos dan a entender que sí está enamorada de Ichigo En adelante me sentaré a tu lado Me llamo Rukia Encima Oye, ¿cómo se toma esta cosa? Debes hacerle un agujero Usa la parte afilada de tu popote De tu popote Esa lo golpeó Igual que los cuentos de hadas Bueno, Rukia Mañana te traeré algunos de mis postres más sabrosos Para que puedas probarlos Los disfrutaremos juntas Bueno, lo voy a pensar Hoy, eso fue lo último que me dijiste la última vez Siempre dices eso, Rukia Lo voy a pensar ¿En serio? Sí, creo que sí Cállate 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 Si me voy de aquí algún día Todos estos recuerdos solo serán una carga Ah, se... Compasión Amistad Y afecto Ichigo y yo solo somos amigos Eso es todo Se están llenando de sentimientos humanos, ¿no? Si no, bestia Un cegado de almas No necesita estos sentimientos Pero se ha armado una mochilita Ya estuve demasiado tiempo en este mundo Debo proseguir Y cómo piensa ¿Cómo piensa proseguir? Al fin lo comprendiste ¿No es así? ¿Quién es? Oh Pero, ¿sabes? Tengo que admitir que estoy muy impresionado Otro cegador de almas Claro, son cegadores de almas Buscándola Y no se puede defender porque Casi perdió todos los poderes Ah, la mierda Le metió el conso Ah, ya vaya Tuviste a dos cazadores de la sociedad de almas Justo detrás de ti Pero estabas tan ensimismada Que no los mataste ¿Eh? Te creo que hayas pasado los últimos meses En ese gigari Pero ¿No crees que se volvió un poco flácido para ti? Escúpelo Rukia ¿Quién es el humano que tomó todos tus poderes hace tiempo? ¿De qué estás hablando? El que esté dentro de un giga y ahora No significa que he perdido mis poderes Y si ¿Y cómo sea? ¿Por qué crees que fue un humano? El que tomó esos poderes Y porque le viene Vigilando hace como dos veces Es obvio Solo mírate De otro modo No tendrías esa expresión humana tan estúpida en la cara Ah Ya se está humanizando Eres una paloma del distrito rukón como yo Y aún así fuiste adoptada por la noble casa Kuchki Convirtieron mucho tiempo y dinero para convertirte en la cegadora perfecta Una de la élite O me equivoco Eres la gran rukia Kuchki ¿No es así? O que advierta como un humano inútil ¿Qué rayos pasa contigo? Bueno, al parecer era una buena cegadora de almas ¿No? Capitán Kuchki Oh, Capitán Kuchki El padre adoptivo A verlo Ah Listo Ah El hermano Rukia Hermano adoptivo me imagino Y no se van con vueltas ¿No? Acá no hay sentimientos Ya nos mostraron eso Pasarle tus poderes de cegadora a un humano es un crimen grave Agradece que los altos mandos tuvieron compasión Déjanos manejar esto En lugar del escuadrón de ejecución Oh Dinos dónde está ese humano, Rukia Se acabó Nos haremos cargo de ti Y luego encontraremos al humano que se robó tus poderes Y lo mataremos Uh Miramos los cegadores de almas Ya sabes lo que pasó La única razón por la que esquivaste mis ataques fue porque yo lo permití La próxima vez que blanda esta espada Será fatal Uh, va a estar Ichigo con unos verdaderos Contra unos verdaderos cegadores de almas, eh Bueno, a pesar de que está adentro del cuerpo de un humano Se defiende bastante bien, ¿no? Oh Es el fin Y la van a... Bueno, la quieren ejecutar, básicamente ¿Y eso qué fue? Ah, un flechazo Dos hombres armados atacando a una joven indefensa La verdad No es nada agradable Me dan asco, tiene que decir Encima de este que le tiene un odio ahí a los cegadores de almas Ahora se la puede desquitar No sé ustedes, pero ese no es mi estilo ¿Saben a qué me refiero? Muy bien, muchacho Puedes vernos Dime ¿Quién rayos eres tú? Un compañero de la escuela Compañero, eh Uno que odia a los cegadores ¿Viste algo que tiene que ver los girasoles con todo? Por favor, no se sintiera la presencia de los cegadores en la ciudad Y luego saliera corriendo a medianoche cargando una bolsa de agujas e hilos conmigo Para usarla como excusa cuando me encontrara conmigo Esa peor mentira que haya escuchado No es tan estúpido Claro que entenderé que se muestre el escéptimo Le cortaron la bolsa a la mierda Oye, te hice una pregunta ¿Quién demonios eres, jovencito? Soy el último Quincy que existe No tienes que contestar si lo quieres Iremos directamente al momento en donde te mato Un momento, Frenji Él no tiene nada que ver con esto ¿De qué estás hablando? Ya te di una respuesta Como ya te lo dije Soy un compañero de Rukia Y detesto a los cegadores Pues esa respuesta no me satisface ¿Por qué no lo intentas de nuevo? Oye, encima está medio herido este, che, ¿eh? Después de la tremenda pelea Uri Uri Shida Es un placer ¿Eh? ¿Por qué te portas así? Bueno Allí creen que el nombre le iba a decir algo Tal vez seas un cegador Pero debes saber el nombre de aquel que va a matarte ¡Guau! ¡Qué atrevimiento! ¡Te cortaré a la mitad! El hermano de Rukia seguramente algo le va a decir el nombre No sé, va a decir Oh, este es El último de los ¿A qué hora piensa Rukia a regresar a casa? Ya son las 2 de la mañana Bueno, no es tan grave Al menos descansaré como cegador esta noche ¡Ay! ¡Qué rayos! ¿Qué es ese ruido? Es con ¿Aquí? ¿Tú? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Puedes explicarme qué estás haciendo ahí? Pensé que te habían sido de viaje Capítulo 16 de Belay ¡Oye! ¡Gracias por desandarme! ¡Me salvaste el pechazo! ¿Cómo le quedó la marca? Ni siquiera podía ver quién llegaba Porque estaba atado Intentaba adivinar si era tú o no Y solo podía guiarme por el sonido ¿Por qué demonios hiciste eso? Así es como ¿Pasó tu mejor amigo después de qué pasó? ¿El peor sufrimiento de su vida? ¡Cállate! No eres mi mejor amigo ¡Ya! Oye, no es culpa mía Rukia fue la que ¡No, no! ¡Eso es mi chico! ¡Rukia está en problemas! ¡Aléjate de mí! Se rebota por todos lados ¡Ja, ja! ¡Mira esta nota! ¡Ha estado todo este tiempo en tu habitación! ¡Y tú no la viste amigo! ¿Qué rayos es eso? ¿Qué diablos te pasa? ¡Es obvio que es una nota de despedida! ¿De despedida? ¿Entonces qué diablos hacías atado en el baño? ¿No deberías estar en la autopista? ¿Qué? ¿Estás despierto? ¡Yo no escribí la nota! ¡Fue Rukia, papá! Después de todo el incidente con el vestido Quería regresar y despedirme de ella Antes de irme de nuevo No fue porque se hubiera avergonzado Simplemente pensé que eso era lo correcto Así que decidí hacerlo personalmente Y ahí justo la enganchó Yéndose, escapándose ¡Rukia! ¿Y pero cómo sabe que está en peligro? Verás, Rukia Ella Nos dejó Nos dejó para siempre ¿De qué hablas? Se fue y ni siquiera me avisó que se iba ¡Cállate! ¿Yo qué voy a saber? Yo estaba aquí cuando ella decidió irse Solo se levantó y se fue Sin ofrecer la más mínima explicación ¿A qué rayos le importas tú? ¡Rukia! A ver, a ver Que dice la carta ¡Descífralo! ¡Anda! ¡Cállate! ¡Bofor, Sifi, Efer, Tafas, Fafas, Sofón, Nefes, Fefe, Bofo, Ifil, Fefe! ¡Qué demonios! Aquí hay una clave ¿Qué rayos es esto? ¡Ay, rayos! ¿Por qué hay tantas Fs? ¿Y qué onda con el maldito conejo? Ah, ya sé Quitaré los conejos Por ciertas razones Debo irte No me busques Y no te preocupes Después de leer esto Asegúrate de quemarlo Y también Si puedes Mantente escondido Por un tiempo No lo entiendo ¿Por qué Ni siquiera me dio una razón De su partida? ¿No lo entiendes? Te vio pasar algo terrible Dijo que quemaras la carta Y que nos escondiéramos ¿Qué podría ser tan terrible Que ella se siente así De preocupada por nosotros? ¿No es obvio? Algo pasó entre ella Y la sociedad de almas ¡Usa tu cabeza hueca! Rukia está resolviendo algo Y no quiere que nos involucren Bueno, así que ya tenemos Lo que es la premisa De los capítulos de ahora ¿No? Rukia ¿Y qué tal si está... ¿Muerta? ¡Muerta suficiente! No podemos suponer nada todavía Vamos a pensar un minuto Estar aquí balbuceando No nos ayudará a resolver ¡Uuuh! Se van a encontrar Con todo el lío afuera ¿No? Vámonos con Me volveré cegador Y encontraré a Rukia Y yo iré contigo, amigo ¿Eh? Entonces ¿Otra vez? No tengo alternativas Debo sacar ese Gikongan De tu estómago ¿Por qué? ¿Cómo es adentro del bicho? Vaya Me parece que estás Un poco presionado Esta noche ¿Hay algo que pueda hacer Para acelerar las cosas? ¡Waah! Mirá quién apareció Todo misterioso Me parece que acá Le va a dar un par de armas A Ichigo Vaya, vaya Parece que solo eras una ¡No! Está ya tanto tirada en el chiste Benji es fuerte Más fuerte que antes Apenas puedo moverme No podré detenerme Muy bien Terminemos con esto De acuerdo Recuerda esto Mientras dejas este mundo Renji Abarai Es el nombre de tu asesino ¡Espera! ¡Espera! ¡Ser conocerte! ¿Quién demonios eres tú? ¡Waah! Me llamo Ichigo Soy el que te romperá los huesos ¿Qué te parece? ¡Waah! Mirá Llegó ahí Justicia a tiempo No te conozco ¿De qué escuadra eres? ¡Ja! ¡Miren esa enorme Zampato! ¡Mirá! ¡Mirá esa espadadísima! ¿En serio? ¿De verdad te parece enorme? ¿Eh? ¡Qué gracioso! La verdad he pensado Que esta se ve un poco grande Comparada con la espada de Rukia Pero debo decir Que hasta ahora No he tenido nada más Con quien compararla Su tamaño refleja La energía espiritual De un cegador ¡Oh! Este mocoso de su edad Tiene una espada De ese tamaño ¿No será real? Ichigo Eres un tonto ¿Por qué viniste? ¡Ah! Ya 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 Muy buena espada Le dieron Che Me gusta bastante Si, 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 si Mira A comparación con la espadadita De los demás Es muy Y toda la mierda Uno ¿O qué? ¿Ahora va a quedar Mano a mano Contra el hermano de Rukia? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Ichigo! No vayas Furio Todo terminó Muy pronto Habrás muerto Y Rukia Recuperará sus poderes Y luego Rukia volverá A la sociedad De almas Para morir Y para qué Le van a hacer Recuperar los poderes Y después La van a ejecutar ¿No? Vaya Eres tan tonto Como creí Rukia vino aquí sola Para que no tuvieras Que presentarte Debiste quedarte en casa Pero no Tenías que venir A jugar al héroe ¿Qué pensaste Que podrías hacer aquí? No eres un cegador Sino un impostor No hay manera De que puedas Ser ir a un verdadero cegador Ni siquiera Podrías hacernos Un rasguño Lo lamento mucho Sé que interrumpí Tu discurso Pero es que Estabas presumiendo Tanto que simplemente No pude evitarlo Me disculpo ¿Por qué no continúas? ¿Decías algo Sobre un rasguño? Bueno O sea que Nos presenta Como a los villanos Los propios Llegadores de armas Capitán Kusuke Este joven Que ve Shichigo Kurosaki Me parece que Lo he visto antes Hubo un informe De la escuadra Remota secreta Le asestó A menos grande Un golpe muy grave Y lo obligó A regresar Al mundo hueco De hecho Así que había gente Espiando Obviamente De la escuadra De la escuadra De la escuadra De la escuadra No es más que Un enorme pedazo De acero Es obvio Que no puede controlar Su energía espiritual Dime ¿Cuál es el nombre De esa monstruosidad? ¿Eh? ¿Cuál es su nombre? Ni siquiera lo preguntaste Osi ¿Qué? 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 Diciéndome Que le ponen nombres A sus espadas No sabía Ni siquiera fuiste capaz De preguntar El nombre De tu San Pacto ¿Realmente crees Que puedes enfrentarme De igual a igual? Regresa en dos mil años Tiene Suge Sabimarú Y abre tus ojos Mira lo que tienes Frente a ti Y cae sobre tu presa Se abrió la espada Y lo que Parece una especie De guadaña Múltiple Obviamente no va a morir ¿No? Va a sacar La super energía espiritual Que tiene Ah Mirá vos ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Ya sabemos Igual que no va a morir Ichigo Pero algo va a pasar Acá No sé si va a liberar Toda su energía espiritual Que tiene Haciendo una bomba De energía espiritual O Rukia Recuperará Sus poderes Al ver este momento Ahí Un tipo muy traumático De Ichigo muriendo Se le va a despertar Nuevamente Sus poderes O El chabón este El de Larcos Y las flechas Uriu Que está ahí En el piso No sé Lo salve de alguna Otra forma Aunque está demasiado Tirado en el piso ¿No? Pero bueno Cosa bastante interesante Tenemos en este episodio Como que La Sampacto Que es la espada Mirá vos Así que hay que aprenderse El nombre de Uriu De la Sampacto Y de la Así que bueno Vamos a ver qué pasa ¿No? Parece que cada espada Tiene un nombre Y Ichigo nunca le preguntó El nombre de su Sampacto Así le dicen A las espadas Parece Que Nunca le preguntó El nombre de su espada ¿No? Así que bueno Vamos a tener Nombre de espadas También ahora Así que bueno Muy interesante Todo Se le agrandó La espada A Ichigo Porque refleja Su energía espiritual Y ya sabemos Que Ichigo Tiene bastante De energía espiritual Espero que estos episodios Ayuden A luego Meter en una especie De entrenamiento A Ichigo Para que pueda Controlar su energía espiritual Eso sería bastante interesante Y bueno Que conozcamos Un poco más Del mundo este De las espadas Porque es un mundo Demasiado interesante Y más si es que Le pone el nombre Significa que La espada Si puede sentir Si tiene sentimientos Quizás No sé No sé cómo será Porque el chabón Le habló a su propia espada Y su espada Mutó Así que podríamos Tener varias mutaciones De espadas Con diferentes nombres Cada una Se podría poner Bastante interesante Me gusta Me gusta Esa temática Así que vamos a ver Qué pasa De acá en adelante Me encantó Me encanta La trama Que está tomando Y bueno Vamos a ver Cómo sale Ichigo De esta Porque quedó Ahí En continuara Así que bueno Gente Muchísimas gracias Por ver este episodio Hasta acá Lejo abajo En la descripción Del video Que es el grupo De Facebook Si se quieren unir Al Instagram Para tirar ahí Algunos mensajillos Y charlar un poco Y nos vemos recién En el próximo episodio Gente Un saludo Quizás puedas recordar Cuando este cielo lloró Son las lágrimas Ese dolor Que cuidan tu senda Ese dolor Que sientes Será por siempre Tu fortaleza ¡Suscríbete al canal!